11 años tenía Marwan Barcy, más conocido como Wawa, cuando empezó a destacar como jugador en King of Fighters XIII. Su primera aparición como competidor fue en el World Game de Cannes, donde jugó una de las mejores partidas de todo aquel torneo por equipos. Él solo se llevó por delante tanto a Piccolo, Piccolo el jugador, no Piccolo el personaje, como a Kenpachi, jugadores de Marruecos que se lo estaban poniendo muy difícil a sus compañeros franceses, hasta que, bueno, llegó el turno de Wawa y dejó a toda la sala con la boca abierta. ¿Quién era ese crío y por qué jugaba tan bien? Con un Kyo, Shen y Ori logró imponerse como claro vencedor, asestando una serie de cancel y confirmando un brutal super con Shen que haría que todo el público se volviese loco. Pero esto no era más que el principio. En 2016 volvió a repetir con un gran puesto en el que sería su último torneo como jugador de King of Fighters XIII. Damos un salto y llegamos a 2018, fecha en la que se estrenó Dragon Ball FighterZ, el juego de Art System Works que nos regaló tantos momentos épicos en el ámbito competitivo. Momentos que se han recordado siempre, como el increíble comeback y demostración de una defensa perfecta de Goichi frente al EFEN en aquel lejano CEO de 2018. El nivel japonés no tardó mucho en explotar y jugadores como Fenrit, Goichi, Bambabin, Kazunoko o Tachikawa eran prácticamente imposibles de vencer. El mismo Tachikawa en 2019, durante el First Attack, jugó una de las partidas más increíbles contra un Wawa que por aquel entonces aún era bastante desconocido para nosotros. El top 16 de loser era la última oportunidad para Wawa de poder seguir remando en un torneo que se le había complicado perdiendo de forma prematura contra el implacable Kid Buu de Nakiel, el cual le ganó 2-0, pero no pudo ser. Tachikawa, demostrando que junto con Kazunoko, su Yamcha era de los mejores del mundo. Venció a Wawa en un ajustado 2-1, pero Marwan, nuestro amigo Wawa, lejos de hundirse, se preparó aún más. Era la primera vez que jugaba contra proplayers japoneses en Dragon Ball FighterZ y tenía que entrenar duro. Lo más importante, ya lo tenía, pero nosotros aún no lo sabíamos. La siguiente parada importante de Wawa fue en mi país, España, para competir en el World Tour Red Bull Saga. Pero antes, tenemos que retroceder. En 2019, se celebró el Stuntfest, donde participaron jugadores muy buenos, sobre todo franceses, y, como cosa lógica, Wawa estaba allí. Lo que no se esperaba era que Shanks, que ya estaba considerado el mejor jugador de España, estaría esperándolo en dicho torneo. Fue el propio Wawa quien mandó a la bracket de perdedores a Shanks, con un contundente 3-0. Su equipo, formado por Goku Super Saiyan, Goku GT y Gohan Adulto, no tenían rival. La sinergía que Wawa lograba con ellos no era de este mundo. Cada uno de sus personajes se apoyaba perfectamente en los otros. Cada asistencia iba perfecta y cuadraba al 100%. Aún así, Shanks logró derrotar a muchos rivales en la bracket de perdedores y llegar hasta la Grand Final, donde el niño prodigio lo estaba esperando. Esta vez, Wawa con su main team, Goku Super Saiyan, Gohan Adulto y Goku Base. Era el momento de conectar Genki Dama con el Super de nivel 1 del Super Saiyan y hacer el mayor daño que un Super podía realizar hasta ese momento. Capaz de cambiar las tornas en cualquier combate. De nuevo, Wawa ganando de forma contundente con un 2-0 a Shang, que su mayor apoyo era el Androide 18 y su barrera, pero no le estaba funcionando contra el estilo de juego del francés. Shanks, a punto de irse del torneo, solo le quedaba su Goku contra el Goku de Wawa, un mirror match que tenía que ganar para romper la barrera y no irse con un 3-0. Varios techeos y ambos demostrando una defensa sólida sin caer en ningún cross ni poke random, Shang lograba encontrar el open justo después de un cross en el cual Wawa intentó tocar, pero lo hizo tarde perdiendo esa partida. El siguiente round, pese a que Wawa iba ganando, su impaciencia le costó cara frente a la A-18 de Shanks, logrando este el 2-2 en un set que era puro fuego. Pero se acabó el momento de soñar para los españoles. Wawa entró en modo robot del futuro y se dedicó a predecir casi todos los movimientos de Shanks, poniendo punto y final al torneo con su temible Goku base. Este sería el primer torneo importante que se llevó Wawa, pero no sería el último. Como os comentaba antes, unos meses después en España, se celebró el World to Red Bull Saga y allí, amigos, se unió la crem de la crem. Los mejores jugadores del mundo Dragon Ball Fighter, gente como Goichi, Shanks, SonicFog, Dekilsei, Kaiden y varias bestias más. En resumidas cuentas, Goichi y SonicFog se dedicaron a pasarle por encima a casi todos los jugadores. Wawa y Shang tuvieron un combate donde el español le hizo pagar caro al francés lo que pasó en el Stuntfest de hacía unos meses. Con Wawa Losers, fue SonicFog y su vegeta base quien acabó dejando a Wawa fuera del torneo, el cual cada vez se tomaba el juego más en serio, uniéndose incluso a un club top de Francia, el Mónaco. Dicho club estaría junto a Wawa varios años más acompañándolo y dándole apoyo mientras compitiese. Pero amigos, la bestia despertó. Wawa viajó a Japón para competir en el Red Bull Saga del País del Sol Naciente y llegó el momento de los cambios en su equipo. Si bien seguía apostando por su Classic Team, formado por los dos Gokus y Gohan adulto, de vez en cuando y si la ocasión lo requería, también entraba Gogeta Blue y Joven Gohan. De esta forma, logró derrotar a rivales tan potentes como Kazunoko o Tachikawa, o incluso logró meterle un Perfect al que era y es el mejor Cell del mundo, Fenrich, acabando con un combo más Kaioken que hizo que el público se rasgara la garganta de tanto gritar. Esta Grand Final fue algo para no olvidar. Wawa contra Kazunoko. Kazunoko venía de ganarlo prácticamente todo en Dragon Ball FighterZ. Era una de las tres estrellas formadas por el mismo Goichi y Fenrich, y llevaba un Kid Buu que hacía temblar a cualquiera. Las cosas estaban difíciles para Wawa. Al venir de Loser, tenía que ganar seis sets para llevarse el torneo, y obviamente no sería fácil. Los combates fueron largos y bastante igualados, consiguiendo Wawa llevarse el 3-1 con un buen Shoryu de su Gohan adulto, y haciendo el reset a Kazunoko, que cada vez estaba más nervioso. El primer set del reset fue una maravilla. Wawa realizó un combat milagroso solo con su Goku base, en una partida que estaba prácticamente perdida, y que gracias a un error de Kazunoko, el cual hizo un Vanish, después de un Ki que no impactó, y así logró llevársela. Ya hemos dicho que Kazunoko no era un cualquiera, y puso el marcador 2-2, poniendo a Wawa en serios aprietos. Pero amigos, estamos hablando del niño prodigio, el niño maravilla. El dios de Dragon Ball lo hizo. Era la primera vez que ganaba a los mejores. ¡Gracias y tomas el final de la época de CyberEvent! ¡Gracias a ese KiBall! ¡Gracias a ese! A partir de aquí, nuestro joven Wawa, y con toda la experiencia adquirida, se dedicó a ganar torneos sin parar. Su nivel no paraba de subir, y jugadores de la talla de Sonic Fox ya no eran rivales para él. Wawa solo conocía el primer puesto. De hecho, ganó las siguientes competiciones de forma casi ininterrumpida. Las nacionales de Francia, el Boom Birthday, donde se llevó casi 8.000 dólares, que bueno, para ser Dragon Ball era un premio muy bueno. Así como el CEO de 2022, el Headweight de 2022 también, y por supuesto, las finales del World Championship. No había rival a que Wawa no pudiese vencer. Y entonces, llegamos al torneo en mayúsculas. El evento más grande en el mundo de los fighting games, y que cualquiera que compita en esto, sueña con ganar. Estoy hablando, amigos, del Evo, y el del año 2022 fue algo que se nos quedaría grabado a fuego. Armado con Gogeta, Vegetto y su clásico Gohan adulto, Wawa no tuvo muchos problemas en ir subiendo puestos durante el torneo, hasta llegar a las semifinales de Winner, donde lo estaba esperando su némesis. Yasha, con un equipo casi idéntico al suyo. Yasha literalmente barrió a Wawa en el primer round, apoyándose mucho en su A-17 y la clásica barrera. Una combinación que junto a los 50-50 de Vegetto, era casi imposible de cubrir. Ni siquiera el poder de su Gohan a nivel 7 pudo hacer nada frente al Gogeta Blue de Yasha. Llegamos entonces al segundo round, y la cosa no mejora. Wawa cometió un error con un Vanish, y gracias a esto, Yasha se puso en cabeza, acabando con su Gogeta de forma bastante rápida. Wawa ya sentía que se iba a loser, hasta que se hizo el milagro. Con la Spirit Sword de Vegetto, logró encadenar un Happy Birthday y acabar con dos personajes del equipo de Yasha. El niño le había dado la vuelta al combate de una forma espectacular, pero aún no podía cantar victoria. Yasha tenía un Vegetto full vida y con Sparking disponible. Y bueno, Yasha no estaba considerado el mejor Vegetto del mundo por nada, ¿no? Gracias a un fake cross, logró meter al Gohan de Wawa en el tan temido 50-50. Tocaba adivinar. Y a pesar de fallar el mix, logró acabar con él con un Empty Vanish muy certero. Ahora sí, el mejor personaje de Wawa contra el mejor personaje de Yasha. Pero desgraciadamente, los nervios muchas veces te hacen cometer errores. Wawa logró encontrar un Air to Air perfecto cazando a Yasha, pero no ejecutando el Super de nivel 3 de Gohan después del combo. Cosa que Yasha aprovechó para pasar al ataque y conectar un Dragon Rush que le daría la victoria y mandaría a Wawa a la bracket de Luzer. Pero amigos, esto no sería el final. El nivel que hubo en el Evo del 2022 no tenía ningún tipo de sentido. Ya en la Winner Final, Nitro, otro jugador ya consolidado, como de los mejores que hemos visto en este juego, mandaba a Yasha también a Luzer, utilizando la Androide 21. Personaje que no es considerado muy fuerte, pero que en las manos de Nitro da auténtico terror. Con los dos favoritos del Evo ya en Luzer, se hizo realidad lo que muchos esperaban. Otra pelea entre Wawa y Yasha por ver quién tenía una última oportunidad de subir hacia la Grand Final, donde esperaba pacientemente Nitro. Wawa para su revancha contra Yasha optó por un equipo sorpresa que nadie se esperaba. Gogeta Super Saiyan 4, Androide 21 LabCut y el Androide 16. Este equipo básicamente está montado para dar apoyo a Gogeta 4 y poder cargar el golpe más poderoso del juego. Su Ultra Big Bang Kamehameha de nivel 7, que puede acabar con un personaje aunque tenga toda la salud. Wawa arrasó con Yasha en las dos primeras rondas, pero Yasha se acostumbró al equipo de Wawa y pudo llegar al tan esperado empate. Dos a dos. Aquí Wawa, viendo que su team ya no funcionaba, decide cambiar otra vez. Y ahora, con Goku Ultra Instinct y A-17, dio todo lo que tenía en la que era su última oportunidad. Aquí pudimos ver varias jugadas que solo los mejores del mundo nos pueden regalar, como la predicción del Sparking y su posterior castigo después de un 50-50, pillando a Yasha totalmente desprevenido. Este último, por supuesto, no se queda atrás y logró conectar un Happy Verday que hizo temblar la sala entera. Un juego neutro de auténtico infarto. Nos llevó hasta el fallo de Yasha tocando en negativo, que haría que Wawa se alzara con la victoria y se fuera directamente a la Grand Final. Los jugadores estaban exhaustos. Estaba haciendo un torneo muy largo y las pausas publicitarias no ayudaban lo más mínimo. Solo tenéis que ver las caras de los jugadores para daros cuenta de que ya no podían más. Pero aún faltaba un último esfuerzo. El último tirón. Tanto Wawa como Nitro estaban a pocos minutos de cumplir su sueño, coronarse como el mejor jugador del mundo en Dragon Ball Fighters. Wawa, al venir de Luzer, tenía que ganar la friolera de seis combates. En cambio, Nitro, al no haber pisado dicha bracket, solo tenía que ganar tres. Wawa mantuvo el equipo que le dio la victoria contra Yasha, Goku Ultra Instinct, Lapkot y A-17. En cambio, Nitro seguía con su Majin 21, Lapkot y Goku Blue. Los primeros combates fueron bien para Nitro, ganando y obligando a Wawa a cambiar de nuevo su formación. Esta vez optando por Gogeta Blue y Gohan, pero esto tampoco funcionaba. Nitro lo castigaba todo, no dejaba un hueco libre para que Wawa se pudiese mover. Estaba atento a cualquier cosa, como si fuese un robot. Y sus confirmaciones y combos no eran de este planeta. Wawa, perdiendo 2-0 y con un pie puesto ya fuera del torneo, hizo algo que nadie se esperaba. Se calmó. Empezó a jugar mucho más tranquilo y con cabeza. Dejó atrás todo aquello que se supone que se tiene que hacer llevando a su equipo. Lo óptimo. Y se dedicó a jugar como él sabe, todo neutro, paciencia y leer al rival como un libro abierto. No solo pudo romper el marcador y ganarle la primera a Nitro, sino que antes de que nos diésemos cuenta, ya había realizado el Reset, ganando a Nitro 3 partidas seguidas y de forma contundente. Casi sin perder a ninguno de sus personajes. En uno de los momentos más tensos, cuando Nitro estaba a punto de realizar un comba con Goku Blue, falló en el último golpe de su especial, tirando por la borda la oportunidad y regalándole a Wawa otro punto más que añadía sin miedo al marcador. Las victorias se iban acumulando para Wawa y aún así su rival, Nitro, también lo estaba dando todo, aunque ya se notaba que había comprendido que no podía ganar. Wawa estaba tan focus que lo veía casi todo a pesar del cansancio, y así fue como con su personaje favorito, su personaje estrella, Gohan adulto y un masenco, se convertía en el mejor del mundo. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de caer a loser y la fatiga, se supo recuperar todas las veces, regalándonos a todos los que amamos los juegos de pelea uno de los momentos más increíbles. ¿Quién me iba a decir a mí que este chaval, que me encontré por casualidad con él en el online hace unos años y pude robarle un par de partidas, nos haría estar pegados a la silla viendo cómo mejoraba día tras día y lo ganaba absolutamente todo, hasta el punto de ser prácticamente invencible. Porque en cierto modo, una gran parte de que nos guste tanto Dragon Ball FighterZ es por jugadores como él. Si os ha gustado este especial, dejádmelo saber con un buen like o comentario para que me anime a traer a otros jugadores. Hace años os dije que quería hacer algo así, y aunque lleve bastante trabajo, he disfrutado mucho. Espero que vosotros también. Gracias. 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 Gracias.